Vuela, vuela, golondrina, apagá y papá te vas A traer buenas noticias de mi amor que está allá A traer buenas noticias de mi amor que está allá Las noticias del cariño, no darme cualquier razón Porque te quiero amortizo con todo mi corazón Porque te quiero amortizo con todo mi corazón Y me mande una cartita, hoy llame a mi celular De sus besitos y abrazos yo no me puedo olvidar De sus besitos y abrazos yo no me puedo olvidar Que me mande una cartita, hoy llame a mi celular De sus besitos y abrazos yo no me puedo olvidar De sus besitos y abrazos yo no me puedo olvidar No, 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 no puedo, no puedo vivir sin ti Tu corazoncito me pertenece a mí No, 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 no puedo, no puedo vivir sin ti Tu corazoncito me pertenece a mí No, 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 no puedo, no puedo vivir sin ti Tu corazoncito me pertenece a mí No, 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 no puedo, no puedo vivir sin ti Tu corazoncito me pertenece a mí No, 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 no puedo vivir sin ti Tu corazoncito me pertenece a mí